El presidente Nicolás Maduro aprobó la creación de la misión Nevado con el propósito de rescatar y proteger a los animales en situación de calle. La realidad de los perros y gatos que viven en esta condición será cambiada con este proyecto socialista que surgió desde las bases colectivas y que hoy los defensores de animales aplauden. Veamos en el siguiente trabajo de nuestra compañera Leina Sanguino cómo surge esta misión. La misión está inspirada en el perro Mucuchíes de nombre Nevado, que acompañó al libertador Simón Bolívar en diversas travesías por más de ocho años y murió durante la batalla de Carabobó el 24 de junio de 1821. La raza es originaria de nuestro país. Es un perro, un prócer. Para nosotros Nevado es un prócer canino que así habrá mordido tantas patas de caballo de aquellos invasores de la época que él muere atravesado por una lanza, según nos recomienda la lectura del historiador meregueño Tulio Fébrez Cordero. Para el presidente del INSAI, Vladimir Córdoba, la misión Nevado siempre fue un sueño necesario para la población. Veíamos la posibilidad de concretar un mecanismo de participación en el área de los derechos de los animales. Tradicionalmente subestimada. El amor hacia estos seres vulnerables también lo ofreció el comandante eterno Hugo Chávez. Veníamos por ahí por una carretera. Yo paré toda la caravana, la seguridad, ven acá, ¿por qué? Porque vi una perrita, una perrita flaquita por la orilla del camino, la pobre perrita arrastrándose. Yo dije, para, 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 para la caravana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La perrita. Pero en una sabana por allá lejos, no había pueblo cerca. Yo digo, ¿esa perrita qué va a comer? Empieza uno a pensar, ¿no? Ah, seguramente algún carro la atropelló y tenía la patica totalmente fracturada en varias partes y se le había quedado así, pues. No puede caminar la perrita y anda arrastrándose, flaquita, sola por la orilla de una carretera. ¿Cómo uno va a pasar por un lado como si no pasara nada, chicos? Ese es un ser vivo. Bueno, ya la están operando. Hay que operarla, hay que acomodarle su patica, ¿vale? Ahora, ¿qué digo? Eso, ese grado de sensibilidad, uno tiene que y uno puede desarrollarlo. La capacidad de amar es infinita. El perro libertador. Nunca dejó de lado su respeto hacia ellos. Yo les confieso que conociendo la historia, señor, bienvenido. Bienvenido, señor. Elegante, ¿no? ¿Eh? Ahí va. Ese perro de la cancillería, de Nicolás. No, Nicolás. ¿Eh? Hay de todo aquí. Bueno, el mejor amigo del hombre, ¿no? Y este perro mejor conocido como Nevado, visibilizó a todos los perros callejeros de nuestro país. Justamente el día del cortejo fúnebre del comandante eterno, Hugo Chávez. Conozcamos su historia. Aquí apareció Nevado. Fue visto por todos los venezolanos. Recorrió más de 15 kilómetros en un momento en el que solo había lugar para la tristeza. Pero que él escogió este momento para hacernos saber que existen perros en situación de calle. Fue el único que se mantuvo en todo momento al lado del féretro. Hoy su vida es otra. Gracias al cariño que le brindó este funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, quien venía cuidando de Branson desde hace cuatro años al rescatarlo de la calle. El pueblo venezolano selló su amor en señal de agradecimiento con el nombre de Nevado. Y la madre del comandante eterno, Hugo Chávez, lo nombró guardián. Estos animales también son igual que nosotros. Son seres vivos que sienten, que padecen, que están tristes, que tienen hambre. ¿Pero qué? Porque sufren en silencio. ¿Por qué? Porque no tienen la oportunidad de de repente de expresarse. El presidente Nicolás Maduro también ha expresado su afecto por los animales. Recientemente mostró a Yaco un gesto visible de apoyo a la misión Nevado. Yo creo que el respetar y ayudar a un animal en situación de calle, de riesgo, de peligro, de enfermedad, no es una ridícula, sino más bien es una cuestión de sensibilidad humana. Para lograr una nueva humanidad se necesita dar amor. Es por ello que esta misión solo dependerá de su respeto, de su cuidado y dedicación hacia estos seres que hoy, gracias a la revolución bolivariana, gozarán de derechos y protección. Leina Sanguino, La Noticia. Hermoso trabajo de nuestra compañera Leina Sanguino, que además nos hace recordar por qué Hugo Chávez es y seguirá siendo el comandante invicto de la revolución bolivariana. Gracias, Mariana.